Momentos de verdadera angustia vivieron los vecinos del distrito del Chavín de Huántar, ubicado a dos horas de Juárez, capital de Ancas, al observar cómo decenas de casas eran cubiertas de tierra y roca debido al deslizamiento del Cerro Cruz de Chayapa. El enorme deslizamiento de tierra en el sector Cruz de Chayapa, provincia de Huari, al norte de Lima, en Perú, afectó alrededor de 150 viviendas, indicó el ministro de Defensa de Perú, José Luis Gavidia, en conversación telefónica con TV Perú. El hecho, según el funcionario, ocurrió a las 6 de la tarde del día jueves 30 de junio. El ministro dijo que hasta ahora no se reportan víctimas, pero están movilizando a los brigadistas a la zona para que se inicien los trabajos de remoción de escombros y determinen si hay reportes de desaparecidos. Gavidia también informó que debido a la rápida actuación de las autoridades locales, se logró evacuar a tiempo a una importante parte de la población. Por su parte, el presidente de Perú, Pedro Castillo, se pronunció en Twitter y lamentó lo sucedido en el distrito de Chavín de Huántar y expresó su solidaridad con las familias y personas que resultaron afectadas. También hizo un llamado a los ciudadanos para mantener la calma y exhortó a las autoridades regionales que ayuden a evacuar a un lugar seguro para proteger la integridad de estas personas. En tal sentido, el presidente Pedro Castillo lamentó lo sucedido en el distrito de Chavín de Huántar y se solidarizó con todas las familias y personas que allí resultaron afectadas en este lamentable hecho. Recuerda suscribirte y compartir el contenido informativo que llevamos para ti. Será hasta la próxima. Chao, chao.